Para muchos estos ruidos se asemejan a sonidos metálicos, de trompetas del cielo y hasta algunos lo asocian a fenómenos extraterrestres. Dentro de todas las teorías que existen para explicar el fenómeno destacan que los ruidos se pueden generar debido a las redes de distribución de energía eléctrica. Otros señalan que son señales electromagnéticas percibidas por el sistema nervioso por algunas personas. La teoría HAARP corre también como una explicación por los fenómenos atmosféricos o magnéticos. Para algunos existe una explicación alienígena de sonidos enviados por seres de otros planetas que afectan al ser humano y para los más creyentes el aviso del fin del mundo. ¿Un fenómeno de la naturaleza o ruidos apocalípticos? ¡Justo usted! ¿Sabe que a mí me preocupa este tema? Porque, bueno, yo vivo en Viña del Mar, al paraíso. Estamos como oscuras. Y primero que todo, anoche tembló dos veces. A las dos y algo de la mañana, pero que fue increíble. Fue un guascazo, sí. Que casi terminamos la puerta de la entrada de la casa. Pero se escuchó fuertísimo porque a eso voy. Grado tres fue, ¿no? Grado tres. Es que estaba. Pero se escucha esta sensación que dices tú. Se escucha ese zumbido. Claro. Y eso es lo que pasa porque mucho lo... Porque generalmente cuando hay un temblor fuerte, un terremoto, viene acompañado generalmente el sonido subterráneo. A veces no se sienten porque está opacado por los ruidos de las cosas que se mueven dentro de la casa. ¿Te das cuenta? Pero a veces cuando está en un lugar donde hay cosas que están más... Más sólidamente aferradas, digamos, al piso, a la muralla, ahí logra escuchar ese ruido que claramente es como un sonido gutural y que viene dentro de la tierra. Pero, ¿qué es lo que pasa? El fenómeno que estamos viendo es cuando está el sonido, más no el movimiento telúrico. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, vamos a repasar de nuevo la nota y nos vamos a meter de lleno en este tema. Porque Chile, ojo, Chile fue pionero en esto. Esto fue uno de los primeros países, junto con Inglaterra, donde comenzó a escucharse. De hecho, te voy a contar la historia de cómo va a partir de esto precisamente en nuestro país. Pero antes, vamos de nuevo, por favor, a la nota introductoria para estar parejito con el tema. Así va a estar completamente entronizado. Ruidos subterráneos y en el cielo inexplicables se han escuchado con más fuerza en el último tiempo. Hay teorías que tratan de explicar el fenómeno, pero su procedencia aún es desconocida y las teorías crecen con el pasar del tiempo. Zumbidos que se escuchan en el fondo de la tierra, como lo han escuchado los habitantes de Quillota. En las últimas semanas, ruidos que asustan a la población porque señalan que son los mismos que se sintieron en el día del terremoto que afectó al país. Desprendimiento de la tierra o un fenómeno apocalíptico. La quinta región ha experimentado una serie de ruidos extraños. Los investigadores descartan actividad volcánica y basan sus teorías en que en Chile y en Japón son los países más telúricos del mundo. Pero si no son ruidos que advierten un movimiento sísmico, ¿qué es entonces? Pero no solo en Chile ocurre este fenómeno. En todo el mundo se escuchan estos ruidos, llamados por algunos apocalípticos. En distintos puntos del planeta se registran extraños ruidos, como es el caso del pequeño pueblo de Goodland, donde sus habitantes escuchan un extraño zumbido por las noches, similar a un motor de auto. Para muchos, estos ruidos se asemejan a sonidos metálicos, de trompetas del cielo, y hasta algunos lo asocian a fenómenos extraterrestres. Dentro de todas las teorías que existen para explicar el fenómeno, destacan que los ruidos se pueden generar debido a las redes de distribución de energía eléctrica. Otros señalan que son señales electromagnéticas, percibidas por el sistema nervioso por algunas personas. La teoría Hart corre también como una explicación por los fenómenos atmosféricos o magnéticos. Para algunos, existe una explicación alienígena de sonidos enviados por seres de otros planetas que afectan al ser humano, y para los más creyentes, el aviso del sin del mundo. Un fenómeno de la naturaleza o ruidos apocalípticos, justo usted. Primero, se asocia a terremotos porque es muy similar a los sonidos culturales que es subterráneo previo a un sismo. Segundo, se habla del sonido extraterrestre porque, casualmente, lo vamos a hacer así, el sonido es tremendamente similar al de los trípodes, según estas armas marcianas que están en el libro de Wells, y que, obviamente, fueron reinterpretadas para la película de Steven Spielberg, La Guerra de los Mundos. Casi como esa sirena de barco. Y otros le llaman el avión, que es particularmente el nombre con que se le llama en Chile. Ok, tenemos un video. Esto fue captado. Primero, tenemos más de 15 videos probando lo siguiente. Esto es en Providencia. Por favor, atención. Santiago. Algunos son ustedes. Si no, tenemos varios de Santiago y de Chile en general. Mira. Póngale play. Eso. ¿Eso? Así suena. O sea, justamente nos están diciendo. Así suena. Nos están diciendo. Hace como un mes... Es como un cuno en inglés, claro. Escuché sonidos de avión. Era como un avión... Y que nunca termina de pasar. A las 2 o 3 de la mañana en la Florida. Sí. O sea, nada que ver. Porque no era un avión, claramente. No, por supuesto. Porque es así, pero no termina de pasar. Es como si alguien hubiera dejado apretado la corneta de reggaetón, así. Es como si alguien hubiera dejado apretado la corneta de reggaetón. No, y es molesto. Espérate. ¿Por qué la gente comenzó a notarlo? Porque de partida era molesto. Uno te dejaba dormir. A ese punto. Luego, comenzaron a... Empezaron... Espérate. Comenzaron a llamar a la policía o a los municipios. En fin, decir. Oiga, ¿qué es la cuestión que suena? Por favor, están construyendo. El colo, son las 4 de la mañana. Exacto. Y dije, no, pero sí. Varias personas han llamado, pero no sabemos lo que es. Lo más misterioso fue cuando en Inglaterra, donde se he hecho los casos más acusiosos de esto, que no sé bien cómo funciona esto, voy a ser bien humilde al respecto, que voy a inventar el nombre, de hecho, es como una máquina que es como de audiometría, una cosa así, que dicen de dónde surge el sonido. Sí, porque cuando uno, yo que lo he escuchado en mi casa, pero más lejano, no tan encima como esto, yo digo, no es subterráneo, es como en el aire, pero no es muy encima, es como hacia el fondo y como a la altura de un poste, así, pero es como tratar de dar una idea, es como algo que está pasando cerca de la tierra. Pero si ves la dirección de dónde proviene. Exacto. Pero la máquina esta que trata de encontrar cuáles son los orígenes sonoros, es decir, que no pudo hallar para dónde era, era como que era parejo para todos lados, era como que no tenía una fuente. Ya. De hecho, otra de las teorías, y perdóname, porque aquí ya nos vamos a poner así medio escuéticos, dicen que precisamente con el asunto del 2012, con el lineamiento perfecto, sería como que en vez de un sonido de apocalipsis, sería un sonido de buena señal, que es como, precisamente, es como el ajuste, así como suena una copa, cuando uno comienza a hacerla vibrar, digamos, porque el estado de resonancia, ¿cierto?, con una goga. Y también la Biblia habla de un sonido como de mar y de trompeta. En dos ocasiones, dice como signo del fin de los tiempos, dice que es del ángel Gabriel, tocando esa trompeta, dice que está anunciando, viene con todo. Quien a apocalipsis dice, es un sonido como de mar, dicen ellos. Así como, así como, claro, parece el murmullo de mar así, pero es más continuo. Tenemos otro más, esto es en Los Ángeles, chino, sumen, mira. Es como que viene y se va. Claro, a veces sí, en Rusia es más heavy, porque a veces no va y viene. En Rusia tiene el récord hasta ahora que sonó siete horas. ¿Qué? Siete horas de corrido, así, guau, están todos locos y todos asomados, no mostraron las noticias, nada, que eran todos locos, en pleno centro. A Maurina, a Maurilina, dice, aquí en La Serena es normal el ruido subterráneo antes de un temblor, pero últimamente los ruidos son sin temblor. Exactamente, mira, de hecho, la historia completa, esto comenzó como hace dos años. Ya. Un diario en particular estaba haciendo una nota y me dicen, San Foto, te queremos hacer una entrevista respecto a tu opinión de los sonidos del avión. ¿Qué es eso? Le digo yo. Ah, no, no he escuchado eso. Ya, pero no le conté a nadie, me dice el periodista, porque sabéis que esto es una nota exclusiva, que me gané este reportaje bacán, que en Peñalolén la gente ha estado grabando un sonido que era durante varios meses en la noche, muy temprano en la noche, o sea, muy de madrugada, y que la gente se despertaba y que ahora comenzó a sentirse incluso en el día. ¿Cómo será de fuerte? Que pesa todos los ruidos de tránsito y del mundanal ruido, o que valga la redundancia, uno lo logra escuchar igual. Entonces dije, ah, no, no tenía idea de eso. Y me conocí a investigar y me di cuenta que no había nada, no había información. Ya los meses...